Y compadre, Miguel Cabrera, mucho sentimiento compadre Ay, ya te vas a casar, mujer, y yo me quedo solido Este es el último día que me dejas para dorarte en silencio Al fin se va a terminar, mujer, a mí ninguno me quiso Ya tenían un pretendiente mejor Yo nunca tuve dinero, y tú me querías así Fui por encima del mar, me adorabas Pero tu gente vendió, como era un precio que yo no alcanzaba Hoy me vengo a despedir, deseando de corazón Que no sufra Que yo te ve lo mejor, ahí no me verás nunca más Solo te pido pa' mí, Flich, la despedida final Vuelve conmigo esta noche Que triste soy de mi vida Mañana me doy de su vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Y con mucho cariño Con la niña Suiza, Fernanda Y su mamá Y su mamá Y su mamá Y su mamá La Liliana Con Gloria Y Lily B Con cariño Yo no te puedo culpar a ti No tengas ese derecho Un compromiso tienes que cumplir Por el bien de tu familia Y no me cabe ni el pecho Solo he podido brindarle fracasos A la triste vida mía Algo te voy a decir Si un día llegas a cambiar El destino Iré volando donde estés Y alegre te pediré Ven conmigo Yo esperaré hasta el final Si tú no llegas a oír Los caminos Me va a dar dolor Ay, que otro te venga a besar Pero no llores mi amor Ay, que el tiempo va a terminar Vuelve conmigo esta noche Mi triste son las heridas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche 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 Y luego 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 duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Y luego duerme conmigo esta noche Y luego duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Gracias.